...originosas y las verrugas externas. Ok, vamos a continuar entonces y de las dudas que tengan del tema que se dio primero, pues me avisan y ya las comentamos. ¿Sale? Ok, doctor. Salud. Bueno, ahora para continuar con los temas, vamos a hablar de las herbicitis supurativas o también llamadas mucopululentas. Estas se van a dar por infecciones, sobre todo de transmisión sexual. En este caso vamos a tocar las tres más comunes, que son la gonorrhea, la gramilla y el micoplasma genitalo. En general, los síntomas van a ser muy similares. El tratamiento también es muy parecido y el diagnóstico igual. Y la principal complicación es que la mayoría del ser asintomática puede la bacteria ascender a lo que viene siendo útero o trompas y provocar la famosa enfermedad inflamatoria pélvica. Vamos a hablar primero de la anidicia y la gonorrhea. Es una bacteria gram negativa. Entre los factores de riesgo son muy similares los factores de riesgo para las tres edad menor a 25 años, una enfermedad transmisión sexual previa, antecedentes de infección gonocócica, parejas sexuales nuevas o múltiples, el no usar métodos de barrera, uso de drogas y el sexo comercial. El cuadro clínico a menudo va a ser asintomático, sin embargo, el síntoma más común de consultas va a ser la sección mucopulenta, que es de color blanco, amarillento, inodora y no irritante. Otros síntomas que te mencionaba, la bibliografía, que aquí no están, pero que son cómones en las tres, va a ser el dolor en el hipogastro, puede haber sangrados intermestrales y puede haber lo que se conoce como friabilidad, que es cuando, bueno, se define como que el orificio externo va a ser fácilmente inducible a un sangrado si lo usamos con un, no cotoneta, se me fue el nombre, bueno, esa es la definición de friabilidad y va a ser muy común también en la cervicitis. En ocasiones va a infectar también las granulas de Bartolini skin y la uretra y pues el principal problema es que si no se trata o si no se detecta, es capaz de ascender al endometrio y causar las complicaciones. En países como Estados Unidos se desarrolla, se da un tamizaje para identificar de manera oportuna a las asintomáticas y tatarras y así se ha disminuido mucho la incidencia de EPI. Aquí en nuestro medio, la verdad, no, en el que me dice, no, desconozco si se realiza el tamizaje o si solo es cuando va a consultar por síntomas. No, normalmente es cuando van por síntomas. Ok. Bueno, este, ahí podemos ver una imagen de lo que voy a ir diciendo cómo se vería en la especuloscopía del cervix. El diagnóstico, pues lo ideal o la prueba ideal son, va a ser una especie de PCR que es la prueba de amplificación del ácido nucleico. También se puede diagnosticar por prueba de microscopía o por un cultivo, sobre todo el cultivo ayuda al antibiograma para detectar resistencias. Y bueno, la toma se va a realizar en la especuloscopía y el principal sitio va a ser del endocervix. Sin embargo, con las nuevas pruebas de la AAN o la amplificación del ácido nucleico, se puede también tomar, o decía que se podía tomar también, de sección vaginal o también incluso en casos especiales, sobre todo si hay esterectomía, se puede dar de la primera orina de la mañana, sobre todo el primer chorro. Y como todo, las enfermedades de transmisión sexual, pues es importante realizar más pruebas para poder detectar otras posibles enfermedades de transmisión sexual. Ahora, el tratamiento, pues básicamente, la guía te menciona, se friaxona 250 miligramos intramuscular, más azitromicina 1 gramo bioral y dosis única. En caso de que no se pueda, pues se puede dar el tratamiento alterno, que es doxicitina, pero eso ya sería por una semana, 100 miligramos cada 12 horas. Importantísimo tratar a las parejas sexuales. En el artículo que leí te decía que al menos las de los últimos 60 días. Y importante también recalcar la asistencia sexual hasta que desaparezcan los síntomas, tanto de la paciente como de la pareja. Y te decía la GPC que no necesitas realizar una prueba para confirmar el tratamiento exitoso. Sin embargo, como hay una recurrencia, es importante la recurrencia, hay que hacer una prueba a los tres meses. Y las complicaciones, pues bueno, son la epi, infertilidad, embarazo ectópico, mayor riesgo de VIH y en embarazadas, pues igual parto prematuro. Ahora, pasando a otro de los patógenos, la cramilla trachomatis, que este es el patógeno más común en cervicitis. Es un vacilo gran negativo, intracelular obligado, por lo que es difícil su cultivo al ser intracelular obligado. Es el patógeno más importante causante de ITS en los países desarrollados y al igual que las demás, suele ser asintomático. Va a provocar una infección del epiterio cilíndrico, va a comprometer las glándulas, va a haber mayor secreción mucopurulenta y bueno, se va a observar el cuello uterino, como ya lo vemos en la imagen, el hematose hiperhémico y ahí se puede observar la secreción amarilla, blanco-amarilla, amarillenta. También puede provocar uretritis y esto va a acompañarse de disuria, más los síntomas que ya mencioné, que son comunes, como son el dolor en el hipogastro o la friabilidad. También, este se va a detectar con la prueba de ácidos, ampliación de ácidos nucleicos, se puede también optar por una prueba lisa o por microscopía, 20 o más locos por campo. Y te mencionaba que existen pruebas de la AAN que son combinadas, porque sobre todo la creamilla trachomatis suele estar en coinfección con gonococo y también con la última que les voy a mencionar, que es la de micoplasma. Entonces, existen pruebas combinadas, no sé si en México existen, pero existen en algunos lugares. El tratamiento similar, este va a ser solo acitromicina, un gramo, bioral, dosis única y el mismo tratamiento alterno que vimos en la patología anterior, la doxociclina. Por siete días. Otras alternativas que maneja Billy Williams son el eritromicina, ofloxacina o levofloxacina. Importante igual, abstinencia, tratar parejas sexuales y buscar más enfermedades de transmisión sexual. ¿El micoplasma genital? Muy bien. Antes de que pases a la micoplasma, nada más comentarte, todas las pruebas se hacen. O sea, a veces en algunas instituciones no se cuenta, el laboratorio no siempre cuenta con los reactivos, pero por decir, en el hospital Oran se tienen todos los reactivos para este tipo de pruebas, la de ácidos nucleicos igual, y nada más que obviamente el trámite para solicitarlos pues también depende de cada institución, ¿no? Porque hace mucho tiempo pues estaba el Seguro Popular y obviamente esos gastos los absorbió el Seguro Popular. Sin embargo, en la actualidad los pacientes tienen que pagar a veces para ese tipo de pruebas y ese es el problema que muchas veces no tienen el acceso económico para el pago de. Pero en algunos, como por ejemplo la prueba de ELISA, todavía no lo podemos, nosotros lo podemos solicitar. Si consideramos que la paciente tiene factores de riesgo y tiene a lo mejor alguna circunstancia que pueda generar una sepsis o un choque séptico, pues esas pruebas se hacen. Pero como parte de, solamente si la paciente va a la consulta y tiene esos síntomas y nosotros queremos demostrar con estudios que tiene la infección para justificar el manejo con los antibióticos, pues bueno, se lo podemos solicitar. Pero pues obviamente esto es químico, ¿no? Las características clínicas de cada una de estas patologías nos van a conducir al germen o al patógeno y esto nos va a orientar hacia el manejo que se nos va a realizar. Muy bien, continuamos. Sí, de hecho la GPS te mencionaba que el manejo debe ser empírico, no tienes que esperar a la prueba, es inmediato para el tratamiento de esas enfermedades. Sin embargo, sí es importante también por el primer. Ahora, pasando a el micropasma genitalum, este no está estudiado, pero sin embargo se ha demostrado que está en gran parte de la cervicitis. es una bacteria que no crece en los medios de cultivo convencionales, su diagnóstico se va a realizar mediante prueba de AAN y bueno, estudios han demostrado que tiene potencial como patógeno de transmisión sexual. La infección aguda pues va a generar lo mismo o similar a lo demás, va a ser inflamación, destrucción de los micropasma genitalum, incremento y origen a la respuesta por la inflamatoria. Está asociada a EPI, embarazo pretérmino, aborto espontáneo y alto riesgo de infertilidad y el tratamiento decía el Williams que se puede descubrir con una citromicina o tratamiento de elección, sin embargo, por cuestiones de resistencia se cree que el tratamiento una de las más eficaces es el moxifloxacina o casi dos miligramos por una o dos semanas. Eso sería básicamente todo de la cervicitis. Pasando con otras infecciones genitales pues van a ser las famosas verrugas genitales externas o también llamadas condinomas. Estas van a ser unas lesiones causadas por infección del virus del papiloma humano. Tienen diversas morfologías desde pápulas planas hasta lesiones verrugosas exofíticas que son las llamadas condinomas acuminados. Se va a desarrollar en la parte inferior del apelador productivo, la uretra, el ano o la boca. La infección se va a adquirir por contacto de piel con piel, contacto no genital, aunque no es necesario contacto sexual. Te mencionaba que los condinomas visibles se presentan en el 1% de los adultos sexualmente activos. Es muy común realmente y el diagnóstico es clínico, no necesitas una biopsia. La GPC te dice que no es obligatoria hacer la biopsia a menos que sospeches una consistencia de neoplasia. Y bueno, es importante que los serotipos aquí de los condinomas son sobre todo el 6 y el 11 que causan el 80-90% de los condinomas acuminados. La GPC te decía que el condón no previene la transmisión sexual del condinoma acuminado. Sin embargo, está recomendado obviamente. Y bueno, los factores que te manejaba la GPC son al igual que en otras patologías de transmisión sexual, inicio temprano de vida sexual, parejas sexuales múltiples, embarazo, anticonceptivos, tabaquismo, inmunosupresión, ya sea por uso de medicamentos como corticoides o por otros tratamientos o incluso VIH. También están los fomites, toallas, sábanas, ropa interior. Y pues bueno, este es un ejemplo de condinoma acuminado vulvar. Ahora, el tratamiento, esto es sacado de la GPC, puedes darle un manejo diferente. Sin embargo, en personas inmunocompetentes te decía que en teoría en dos años podían remitir las lesiones. Sin embargo, te mencionaba la GPC que solo en el 50-80% de los pacientes sucedía esto. Obviamente, dándole el manejo conservador. Hay otras opciones como tratamiento médico. Antes de iniciar el tratamiento hay que dar una revisión minuciosa y una citología vaginal obligatoria. Uno de los más usados era la podofilina al 5%, o sea, cada dos horas por tres días a la semana y mínimo por seis semanas. Y hay que hacer la biopsia si dudamos o sospechamos de otro tipo de lesiones. Y bueno, te decía que la remisión va a ser de 45-88% de los casos y hay una recurrencia muy alta, 60%. Otra de las opciones terapéuticas son tratamientos inmunológicos, los inmunadores que van a activar el efecto CD3, CD4 y que van a aumentar la respuesta inmunológica al virus. Uno de los más usados es el Inmiquimod, crema al 5%, tres veces por semana por 16 semanas. En el Inmiquimod lo que va a hacer es básicamente hacer que los macrófagos secreten más citocinas para atacar el virus, sobre todo la principal es el interferón gamma. La otra opción, pues ya el tratamiento quirúrgico que puede ser excesis quirúrgica de la lesión con anestesia ya sea local o general para excesis extensas pediculadas y también otros manejos puede ser crioterapia, electrocirugía con asadérmica. Te decía que te lo recargaba el Williams, ninguna opción terapéutica alcanza una tasa de eliminación del 100% de las lesiones. Ahora, otra. nada más para agregar, perdón, no más quiero agregarlo. Para las lesiones ya confirmadas, las verrugas, dependiendo del número y de la forma en la que estén, ustedes sabrán que hay diferentes tipos de verrugas. Bueno, más frecuentes son las que están en forma de crestas, pero hay otras que están planas. Entonces, si nosotros tenemos el diagnóstico de condilomatosis y esta condilomatosis está acuminada, pues ahí sí lo ideal sería hacer un procedimiento pues ya a lo mejor no tanto por vía tópica sistémica, sino por vía tópica. Esto que mencionaste en relación a las lesiones, por decir, manejadas con crío, ya no se utiliza. La electrocirugía con asadérmica tal vez, dependiendo de en qué parte de la vulva se encuentra esta lesión, pero por lo general se hace a través del láser el tratamiento. Entonces, es una de las técnicas más innovadoras. La regeneración es mucho más rápida. El costo tal vez sea un poquito elevado, pero si nosotros consideramos en comparación con los procedimientos quirúrgicos más el tratamiento inmunológico, que no está nada barato el Iniquimod, que sí es uno de los muy, o sea, mucho mejores, es súper efectivo, es muy bueno, pero es muy costoso. Pues obviamente eso, si lo comparas, a lo mejor te funcione más pagar los 3.000 o los 5.000 pesos de la aplicación del láser, ¿no? Y no todos, pero sí, la gran mayoría de los colposcopistas tienen ya el aparato, o sea, manejan el empleo del láser para poder hacer la extirpación de los condilomas, sobre todo si son varios y es una zona extensa de la presencia de las derrubas. Adelante. Ok. Ahora, pasemos a lo que viene siendo el molusco contagioso, que se va a dar por un pox virus de DNA, se transmite por contacto directo a través de fomitis, su periodo de incubación en promedio es de 2 a 7 semanas, puede ser mayor, y bueno, lo característico son las pápulas con umbilicación central, o como nos mencionó el doctor del Juárez, el dermatólogo del Juárez, que son pápulas, si no me equivoco, perladas con umbilicadas. Las imágenes se pueden ver, pueden ser únicas o múltiples. Se encuentran en lo que viene siendo vulvo-vagina, los módulos, incluso las nalgas, y van a ser transmisibles hasta que la lesión desaparezca. Se diagnostican mediante inspección visual, incluso se puede extraer material y ponerse en tensión de Gens, o Gram, o Raid para identificar el molusco. La mayor parte de estas lesiones van a desaparecer en un lapso de 2 a 3 meses, siempre cuando esté inmunocompetente el paciente. Se puede dar también, pues no sé si ya se ha actualizado, ¿no?, la quiroterapia o la coerción electroquiriórgica o corretaje. Y también se decía que el Williams, que podías usar también los métodos de los condilomas como son la podofilina o el IMICMOD. Ahora, ya con, ahora habremos de las infecciones pruriginosas. En este caso, pues son ya las dos últimas, la escabiosis y la pediculosis. La escabiosis, pues va a ser provocada por el ácaros sarcoptesis caviae, se va a generar eritema muy pruriginosos y va a ser característico por túneles, la hembra va a realizar perforaciones cutáneas que van a, donde va a aparecer por 30 días ampliando su túnel, va a poner huevosillos que se van a abrir aproximadamente a los 4 días y los pequeños ácaros van a ir formando su propio túnel y van a alcanzar su capacidad reproductiva a los 10 días. Se va a transmitir por vía sexual a la que también es frecuente el contagio entre los habitantes de una misma residencia. El diagnóstico, pues va a ser por, bueno, se van a observar papulas eritematosas, vesículas o nódolos a lo largo de estas lesiones o túneles y va a estar acompañado de pruritos, sobre todo nocturno. Y los sitios más frecuentes de infección son manos, muñecas, codo, índices y tobillos. También es necesario, en el diagnóstico, pues se puede realizar un raspado a través del túnel con la hoja del bisturí y mezclar los fragmentos con aceite de inmersión sobre uno en portoobjetos. Otra de las opciones también era la prueba de la cinta donde tú le ponías una cinta a la lesión, la quitabas y la colocabas en un portoobjetos para identificar si está la presencia del ácaro o sus huevecillos, que es el diagnóstico confirmar o identificar el ácaro y sus huevecillos. Aquí están las imágenes del surco y cómo van formando su túnel. El tratamiento, pues bueno, la GPC te maneja que el ideal es la permetrina al 5%, sobre todo porque se le puede dar a pacientes embarazadas o también se puede dar el crotamitón al 10%. Una de las opciones, sobre todo cuando el tratamiento falla, era una vez la crema de lindana al 1%, sin embargo, es una crema más tóxica y puede generar incluso hasta convulsiones. Un buen tratamiento, ya por vía oral, pues es la ivermectina y es importante tratar a todos los miembros de la familia, lavar las ropas sanas recientes, sobre todo a temperatura alta para evitar una reinfección y para el pruito, pues se puede dar antihistamínicos o crema con nitrocortisona, sobre todo en adultos. Ahora, la pediculosis, pues bueno, esto se va a dar por piojos, hay tres especies que van a infectar al ser humano, en este caso, pues la importante para nosotros va a ser la ladilla o piojo público y bueno, se adhieren a la base del pelo por mis sustenazas y las ladillas se van a encontrar en el vello público o otro vello de diámetro similar, entre los que se encuentran en diámetro similar pues son el vello axilar, el vello facial, pestañas y cejas. Casi siempre se van a transmitir por vía sexual y los síntomas pues va a ser el pruito que va a ser el síntoma principal, el rascado va a provocar el tema e inflamación y casi siempre va a ser necesario una lupa para identificarlos. Es importante examinar a los demás miembros de la familia y parejas sexuales. En la imagen de abajo es donde está lo que viene siendo la patología, una disculpa, puse aquí, la de la derecha es más de, es el escabiasis. Ahí se puede ver el ácaro y sus buvecillas y el túnel junto con la materia fecal. Sin embargo, el lado de abajo ya es lo que viene siendo la imagen de la pediculosis de los piojos. Y ahora las diácesis y las diendres. El tratamiento pues básicamente los pediculosis te dice el Williams que van a eliminar tanto a los piojos como a sus buvecillos y que una sola aplicación suele ser suficiente, sin embargo, se suele recomendar una segunda a la semana o a los 10 días para eliminar a los piojos más nuevos. También el tratamiento para las ladrillas pues es el shampoo del indano al 1% y se va a aplicar en la región pública por 4 minutos y se debe enjuagar la ropa al igual que en otra patología se debe lavar con glóbulo de benzalconio a temperatura elevada importante la revisión después de una semana asesoramiento y búsqueda de otras enfermedades también. Y bueno, eso sería todo de estas patologías. Al final pusimos un caso clínico pero este es más enfocado a las primeras patologías que vimos las que las que vimos con Nubia no sé si alguien quiera responder lo voy a leer el caso clínico una mujer de 38 años consulta por una secreción vaginal anormal con mal olor con un más intenso después del coito no tiene prurito genital y en la exploración se observa una abundante secreción blanco-grisácea que no se adhiere a las paredes vaginales al mezclar una muestra de secreción con una gota de hidróxido potásico la prueba de CO se aprecia claramente el mal olor cuál se siente cuál se siente ese tratamiento de elección sin embargo también pues sería importante que nos responda qué patología cree que es y este por qué piensa que es esa patología y el tratamiento si alguien quiera responder es vaginosis ¿no? ¿dónde? vaginosis ¿por qué piensas que es vaginosis? por el olor a pescado y por el flujo blanco-grisáceo en especial por el pescado porque dijeron que era muy característico además ¿y la respuesta de...? ¿perdón? a ver sí perdón continuado ajá o sea lo de la prueba con el hidróxido de potasio también está dentro de eso eh del tratamiento eh solo me aprendí el de metronidasol pero no veo que sean las opciones entonces sí metronidasol es la primera lección la segunda lección está aquí ajá pero ajá la segunda lección no me lo aprendí no sé cuál es creo que es clindamicina ¿no? sí clindamicina por vientre vaginal es el tratamiento la alternativa ahora el siguiente caso pues también ese ya es más rapidito ante una mujer de 20 años que acude por recorrida vaginal abundante blanquecina y malavriente se despecharon infección por y aquí hay varios este patógenos ¿alguien? ¿puedes mencionar? ¿gardenela? 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 ¿vaginales? sí, muy bien sería el más común por la clínica también es la la gardenera vaginales y ahora este ya la última más rapidito señala la opción falsa con respecto a vaginosis bacteriana y por qué sería legal que nos digan por qué de las cuatro opciones la que no es no es correcta yo diría no estoy seguro la de la tinción de gram porque esa era de los criterios de naguid no sé cómo se llamaban pero eso es más para mencionaban que para los datos epidemiológicos e investigaciones en cambio los de los otros criterios los de ansel no estaba lo de la tinción de gram estaba lo de koh y la de las células como se llama clave bajo el microscopio más criterios clínicos ok está bien podría ser sin embargo la que te mencionaba pues la la CTO era la la tercera opción que la manejaban como la la incorrecta porque pues este como explicó también Nubia en teoría porque el tratamiento debe ser el mismo no hay que cambiar el tratamiento bueno esa es la explicación y eso es lo que esa es la que te da como correcta la la CTO bueno yo les agradezco de verdad la presencia ahorita de los de la lo importante por ejemplo de estos casos clínicos más que además de saber la diferencia o hacer el diagnóstico diferencial recuerden ustedes que los diferentes estudios por eso les decía si si se hacen estos estudios si los tenemos que tener presentes y obviamente estos casos clínicos solo son un ejercicio obviamente entonces me imagino que así como ese van a ser y hay un montón que se pueden sacar que se pueden hacer no sé si tienes alguna otra pregunta o algún otro caso clínico solo estos dos no solo estos de vaginosis que acabamos de la CTO sí la CTO se basa o tiene bibliografía creo que tiene se apoya en González Merlot también de ginecología sí y no sé si ahorita ya acabamos las fotografías no sé si tengan las dudas con respecto al tema que expuso Nubia para comentarla claro no sé si me quieran hacer alguna pregunta o quieran comentar algo en realidad a mí en lo personal me gusta cómo está el libro de Williams de ginecología y yo creo que sí algunos este temas son un poquito complejos porque es mucha la información pero está bastante bien estructurada de hecho hace mucho hincapié en el manejo pues con los antibióticos de los antibióticos de hecho hay una tabla grande que agrupa los fármacos tópicos y esto es importante porque las pacientes por lo general no siempre van a no siempre van a ir cuando es su primera infección o sea realmente a veces cuando van a consultar es porque ya han probado varios medicamentos ya les han dado varios tratamientos residivan o a lo mejor no se tratan y obviamente cuando van con nosotros pues la sintomatología muchas veces está modificada porque han estado utilizando óvulos o han estado tomando los medicamentos entonces lo ideal es saber que podemos contar con las pruebas del laboratorio y si por clínica tenemos claro qué tipo de infección es pues dar el tratamiento adecuado aquí lo importante es que algunas patologías se manejan mejor cuando el tratamiento es tópico y sistémico sobre todo las infecciones como por ejemplo las que son por micosis por la cándida albicans entonces este tipo de manejos pues tienen que hacerse en forma agresiva porque la cándida es oportunista por lo general es como que la gente que prepara el ambiente como para la infección para que se asienten también bacterias y se vuelve una infección mixta puede haber una infección por hongos y puede haber una infección al mismo tiempo con comitante bacteriana entonces eso complica el manejo o la clínica porque de repente tu infección o tu proceso infeccioso ya no es nada más de un solo agente sino que es mixta entonces tienes que dar tratamiento también así o sea un tratamiento que pueda ser tópico que tenga o que tenga a lo mejor dos o tres fármacos y aparte tomar un medicamento vía oral en forma sistémica para poder limitar la infección ¿Alguno de ustedes ha tenido oportunidad de hacer una exploración y evaluar las características del cervix o para diagnosticar una infección de cervicobaginitis? ¿Son de las o de los procesos infecciosos que se deben de ver? Esto es clínico la verdad no funciona cuando las pacientes consultan por teléfono por una infección cervical o por una infección vaginal aquí lo importante es la forma en la que nosotros debemos de manejarlo y debemos de tratarlo y yo siempre les aconsejo sobre todo a los varones cuando revisen a una paciente el área genital siempre háganlo en compañía del personal de enfermería si no tienen un personal de enfermería pues hagan pasar al familiar para que por lo menos sepa que tú le vas a hacer una revisión una exploración y que te firme que le vas a revisar y que aceptas o sea que ella acepta la revisión obviamente aquí la cuestión no es tanto de ese tipo verdad sino el hecho es ver o sea revisar las características macroscópicas de la vulva son muy muy clásicas cuando es un proceso infeccioso por micosis cuando es por degeneración por hipoestrogenismo o por alguna alteración como una neoplasia por ejemplo en este caso que pues manejamos ahorita una lesión como las verrugas tiene que ser clínicos y a lo mejor hay algunas alteraciones dermatológicas como los nevos como los abscesos como las furunculosis por ejemplo que pues a lo mejor digas bueno es que tengo unas verrugas ¿no? y cuando revisas a la paciente te das cuenta de que no es una verruga que es una perdón que es a lo mejor no es una verruga sino que es un poro obstruido infectado y obviamente tu panorama y el tratamiento es muy muy diferente si nosotros no sabemos o tenemos a lo mejor dudas sobre el diagnóstico y tenemos a la mano acetona podemos utilizar la no la acetona el ácido acético perdón este podemos utilizar un poquito de ese ácido acético y colocarlo en la lesión de la verruga si es una verruga por condilomas ya sea plana o berrucosa se tiñe de blanco la cresta de la verruga se tiñe de blanco enseguida obviamente eso pues nos puede dar a lo mejor en un principio de entrada el diagnóstico de una condilomatosis por el virus del papiloma humano y entonces ya el tratamiento se tiene que dar dirigido si nosotros vamos a dar tratamiento con podofilina para ese tipo de lesiones les comento que lo ideal es poner alrededor de la lesión un poquito de vaselina o de crema cualquiera que sea que no sea aceite que sea crema un ungüento si tienen ahí pitaldermol o tienen este cual es que buena medicina como se llama vitacilina si tienen vitacilina también pueden poner vitacilina alrededor de la lesión donde están los condilomas y entonces colocar la podofilina porque porque si ustedes no lo aíslan la podofilina puede quemar lesionar la piel sana alrededor de las verrugas para evitar que eso pase se debe de poner un poquito de un guento o de cremita alrededor de la lesión para poder aplicar el medicamento si ustedes no lo hacen explíquenselo así a sus pacientes otro dato importante es que cuando nosotros damos tratamiento por la cervicobaginitis tenemos que explicarle a las pacientes cómo se van a colocar los óvulos alguno de ustedes ha tenido oportunidad de dar tratamiento o sea porque no dudo que algún familiar les haya comentado sus parejas o a lo mejor la pareja del hermano no lo sé alguien ha tenido la oportunidad de indicar óvulos no doctora porque fíjense que eso también es muy importante nosotros podemos darle a la paciente la receta y de repente si no especificamos en la receta que son tabletas vaginales o inclusive aunque pongamos óvulos se las tragan créanmelo o sea de verdad es increíble cuando muchas veces tú crees que el paciente está entendiendo lo que le estás diciendo y de repente te ven por otro lado y te dicen doctora duele la garganta cada que tomo la pastilla ¿qué pastilla? y de repente dices sí me tomo las tabletas que me dio y de repente te muestran la receta y tabletas vaginales pero como no ponemos aplicar vía vaginal a veces hay que ponerlo pues de repente el paciente no sabe y como dicen leen tabletas y las tabletas todas se toman entonces se tragan las tabletas vaginales y créanme que a mí me pasó en alguna ocasión en el hospital y también una persona conocida o sea un familiar que en pleno SAMS me vieron y pues ya saben a veces a la gente no se le puede decir que no y de repente doctora me dice ay que bueno mira que no sé qué y verdad que las tabletas que me diste son para ponerse por la vagina y cuando yo le pregunté cuáles eran y me mostró la receta y mi tabletas vaginales sí son para aplicarse a través de la vía vaginal me dice se volteó y le dio un golpe a su esposo y le dijo me dieron la tableta para que me pongan o para que me trague ¿por qué me dijiste que me las tenía que tomar? entonces obviamente eso genera eso genera este conflicto porque a pesar de que tú les dices o les explicas de repente el esposo es que aquí dice tabletas son para que te tomes y obligó a su esposo para que se las tome y en realidad eran vía vaginal no eran vía oral entonces sí tenemos que tener ese cuidado que el paciente nos diga si lo entendí es claro es correcto entonces podemos seguir porque pueden haber ese tipo de alteraciones y créanme que muchas veces las pacientes cuando no sienten mejoría a la primera o a la segunda colocación de los óvulos dejan de ponérselos el abandono o la falta de apego al tratamiento es lo que condiciona la residiva entonces sí es importante hacerles hincapié de que una vez que inician tienen que terminar los óvulos y qué sucede si las pacientes se empiezan a arreglar porque eso se los van a preguntar en la consulta qué hacemos con una paciente que está o sea ya le dijimos se tiene que poner sus óvulos 10 días o 7 pongamos 7 y de repente la paciente se va pero al día siguiente le baja su periodo porque no lo tenía en cuenta y no te lo preguntó en la consulta pero tiene tu número y te llama doctor qué hago me acaba de bajar qué hago con los óvulos los sigo poniendo o me los los suspendo o cómo qué es lo que ustedes les dirían pues yo le diría que continúe que tenga su periodo que espera que termine y que luego inicie el tratamiento porque incluso pues leí que el periodo como tal es protector o sea la sangre de alguna forma limpia pues es regeneradora así es efectivamente María José o sea lo ideal es que nosotros le digamos a la paciente no te preocupes tu periodo si te tarda 3 días 3 días tranquila cuando termine tu periodo continúas con los que te faltan inclusive algunas pacientes pues nosotros sabemos que está contraindicado bueno no es que esté contraindicado les decimos a las pacientes que cuando estén colocándose sus tratamientos no tengan relaciones sexuales ¿no? y esto pues tiene sentido pero créanme que hay gente que no o sea les vale y aún así tienen relaciones sexuales realmente no es que vaya a pasar algo pero puede retrasarse a lo mejor el tratamiento como tal pero lo ideal es que no tengan relaciones sexuales y si hay que decírselo a las pacientes que traten de no tener relaciones mientras están colocando los óvulos aquí este si a lo mejor ciertos factores de los componentes del sangrado de la menstruación puede ser regenerativa la verdad es que eso pues es algo que tenemos a favor y obviamente pues hay que nada más decírselo a las pacientes muy bien el tratamiento además de que es vía tópica como los óvulos también tenemos que insistirle a las pacientes sobre todo si son óvulos ustedes sabrán que los óvulos están o tienen una cubierta que algunas veces es muy sensible al calor entonces si mantienen los óvulos a temperatura ambiente cuando se los vayan a poner van a la verdad van a sufrir sus pacientes porque no se van a poder poner los óvulos al contacto del óvulo con las manos como hay calor se derrite se deshace y es difícil que se los pongan no se los van a poder poner una pasta se van a poner entonces de preferencia ustedes sugieran a las pacientes que cuando utilicen los óvulos los pongan en el refrigerador no en el congelador porque si no también una piedra se van a meter o sea realmente tiene que ser en el refrigerador que estén fríos para que cuando puedan ya colocárselos de preferencia que sea cuando ya sepan que no se van a volver a levantar o sea cuando ya estén acostadas se colocan el óvulo y a dormir se ha dicho eso es lo ideal tenemos nosotros que explicarles eso a las pacientes porque aunque parezcan pequeños detalles no los dice el libro y de repente nos topamos con eso y por esa razón muchas veces las pacientes pues no saben cómo hacerlo no saben cómo ponérselo inclusive me ha tocado pacientes que se ponen el óvulo con toda la envoltura de plástico con la que vienen parece parece como que dices no puede ser posible que eso pase pero realmente créanme que sí pasa entonces por esa razón hay que ser muy cuidadosos cuando se trate de dar un tratamiento a nivel de este tipo a nivel vaginal entonces hay que explicarles hay que escribirlo hay que insistirles y obviamente insistirles también en que completen el tratamiento como está indicado bueno no sé si quieran hacer alguna pregunta hacer algún comentario por mi parte no doctora muchas gracias ángel por mi parte no tampoco doctora pero muchísimas gracias por todos los consejos no este al contrario como no sé exactamente si tienen alguna duda realmente es muy es muy claro algunas veces a lo mejor lo que nos puede generar un poquito de dilema es saber qué tan al alcance tenemos estos estudios por eso quise comentarles porque de hecho ahorita hace un momento en lo que estaba yo viniendo a la casa de ustedes me llamaron del hospital para hacerme una pregunta porque los jefes de cada servicio de repente pues tenemos la responsabilidad encima de autorizar algunos estudios y la jefa del laboratorio me habló para preguntarme si nosotros habíamos solicitado la procalcitonina para una paciente de toco normalmente nosotros no hacemos ese tipo de solicitudes de estudio lo hacen los de terapia pero pues como ahora es bueno no ahora siempre ha sido así no es muy fácil yo la voy a valorar y te digo que es lo que hay que solicitarla y tú lo solicitas no el que va a valorar entonces si nos genera un poquito de conflicto esa situación pero por lo menos que ustedes sepan que si se hacen los estudios en el hospital orán que muchas veces es por lo costoso de los reactivos que a veces ameritan la firma o la autorización de un jefe de servicio y eso obviamente es lo que pues puede retrasar un poquito el diagnóstico pero si ustedes saben qué pruebas la que hay que solicitar solicítenla si ustedes trabajan en una institución bueno o van a trabajar en una institución también deben de saber pues obviamente con qué cuenta el laboratorio si se hace o no ese tipo de pruebas y pues si es en algún medio particular yo sí aconsejaría que ustedes sepan el costo de esos estudios de verdad las pacientes no saben que nosotros no lo sabemos y obviamente si yo le digo a la paciente sabe que se tiene que hacer una prueba de lisa o se tiene que hacer una tensión de gramos o se tiene que hacer esto y de repente dice doctor y esas pruebas son muy costosas o sea te lo preguntan a ti como si tú fueras el que tuviera que saberlo pero pues obviamente eso no lo sabe el paciente y pues si ustedes tienen oportunidad investiguenlo vean realmente qué tipo de pruebas son las que sí se pueden realizar y qué costo tendrían eso nunca está de más saberlo y pues yo aquí que les puedo aconsejar del libro de Williams diagnóstico el tratamiento yo diría que se aprendieran el medicamento de elección y el primero que a lo mejor pudiera ser el que tengamos como por ejemplo en el caso clínico bueno yo sé que es metronidazol pero en las opciones está clindamicina que sé que es la segunda opción bueno ese es el reactivo ¿no? entonces eso es lo importante de hacer los ejercicios y la importancia de ver estas tablas yo les sugiero que revisen la tabla 3-4 del capítulo la tabla 3-8 también que es la que habla sobre los antibióticos bueno más bien los fármacos esos antibióticos los fármacos sobre la micosis que son prácticamente las opciones que podemos tener el cuadro 3-7 o sea de esa forma nosotros podemos saber los fármacos la dosis obviamente y pues saber específicamente los tratamientos hay una tabla perdón es el cuadro 3-7 en donde están las características más bien de algunas de las infecciones vaginales frecuentes esa tabla es muy importante yo creo que así como está esta podremos hacer a lo mejor las tablas para poder saber el diagnóstico diferencial les sugiero que la revisen que la estudien han venido preguntas de esta tablita y pues obviamente si no se aprenden todos por lo menos el primero y la primera opción de tratamiento o la segunda opción de tratamiento ¿sale? bueno jóvenes muchas gracias por estar aquí por estar a pesar de con el tiempo vamos a continuar creo que el siguiente tema es de humores benignos ¿verdad? sí doctora es ese es el capítulo de hecho que sigue es el capítulo cuatro de está en el en el libro de Williams intermisiones creo aquí tengo marcado cuáles son los que no van a entrar pero no son todos quistes de nabote versión pólipos sí ok bueno entonces nos vemos mañana con tumores benignos y el mañana es viernes el lunes veríamos este creo que sigue lesiones premalignas de service ¿verdad? sí doctora ok muy bien entonces nos vemos mañana con el tema de tumores benignos cualquier cosa de todos modos estoy pendiente por acá voy a estar ahorita haciendo unas preguntas para el examen de embrio y voy a estar en la plataforma un rato cualquier duda cualquier cosa me pueden marcar me pueden mandar mensaje muchas gracias gracias doctora gracias alfonso jesita esteban sindel cuídense muchas gracias gracias maria jose hasta luego doctora nos vemos sindel adiós ángel chau 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 chau